Quinoa con calamares. Vamos a calentar una ollita usando nuestro aceite de molino de chucena. Un chorrito. Vamos a cortar un ajito a la sartén y buscamos que se dore un poquito. Junto al ajo vamos a echar 100 gramos de quinoa. Echamos un poquito de sal. Cubrimos de agua. Y vamos a picar con la cebolla. La cogemos y la vamos a echar a nuestra sartén con un poquito de aceite. Pimiento rojo y pimiento verde. Y para adentro junto con la cebolla. Echamos el pimiento rojo. Lo vamos a echar. Voy a que se vayan haciendo los calamares. Cuando tengamos las verduritas más o menos hechas le vamos a echar un bote de tomate tamizado. Le echamos lo que es nuestro tomate tamizado. Emplatamos. Emplatamos por ahí. La quinoa. Hoy tenemos quinoa con verduritas y calamares. Riquísimo.